para la profesión de dominadas podríamos arrancar de trabajar en la dosalera en máquina y podríamos hacer un agarre ahí ancho grabamos bien el abdomen me ayuda a quedar con las piernas y voy a llevar la barra hacia el pecho cuando me voy un poquito cuando voy hacia abajo con la barra voy a llevar un poquito hacia atrás la espalda estiendo por completo los codos subo y bajo una segunda progresión sería trabajar la fuerza horizontal traccionar de forma horizontal así ganamos fuerza para la dominada nos acostamos juntamos las escápulas podemos arrancar con los pies flexionados y voy a llevar el pecho hacia la barra brazos estirados no tocó el suelo junto las escápulas y llevo el pecho hacia la barra bueno y una tercera opción para llegar a la dominada podría ser trabajar la fuerza excéntrica si o negativa nos vamos a subir acá hacemos un agarre supino y desde arriba voy a bajar despacito estos fueron tres tipos de ejercicios para progresar hacia las dominadas hay otras variantes pero bueno nos pueden dejar ahí en comentarios algún otro que sirva que utilicen ustedes y lo esperamos en volto